Revista de Prensa en directo a América de France 24, Rosa Pérez Mazdeu, ¿qué nos trae hoy? Me imagino que la compra de Twitter, la reacción por este pacto de Elon Musk con la red social, ¿no? 44 mil millones de dólares. Quisiéramos tener ese a mil, ¿no? De esos 44. Sí, Raúl, con eso nos conformaríamos bastante. Bueno, buenos días antes que todo. Y exactamente, ¿no? Porque esta noticia de que Twitter aceptó la oferta de adquisición de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, recordemos, para hacerse con la plataforma Abre Portadas Internacionales. Empezamos con el O Globo de Brasil que titula Musk compra Twitter y genera dudas sobre la acción contra las noticias falsas. Bien, insistir en que técnicamente todavía no se ha materializado la compra, como seguro profundizarán con nuestra compañera especialista en economía Daniela Blandón. Todavía hay detalles técnicos y, sobre todo, regulatorios por resolver. Pero aún así se espera que esta compra se formalice ya finalmente pues a medio plazo a lo largo de este año. Por otro lado, The Guardian dice 44 mil millones de dólares. Musk gana la batalla para hacerse con Twitter. Por otro lado, Wall Street Journal titula Musk logra un acuerdo para comprar Twitter. Y por otro lado, el Washington Post, que recordemos, es propiedad de Jeff Bezos, quien también fue en 2017 el hombre más rico del mundo, según la lista de la revista Forbes. Titula 44 mil millones de dólares. Ponen a Twitter bajo control de Musk. Así es, Rosa. Continuamos con análisis que hacen de este pacto de compra el medio económico Bloomberg y el tecnológico Wire. Exacto, porque Bloomberg dice que, bueno, recordemos que Musk, una de las razones que alegó para hacer esta propuesta de compra es que Twitter es lo más parecido que tenemos a una plaza pública digital donde dijo se debaten los temas claves para el futuro de la humanidad. Y recuerda a este medio económico que una de las propuestas de Musk es, digamos, flexibilizar la moderación de contenidos para, digamos, ampliarla hasta los límites de la libertad de expresión en cada país, algo que ya comentamos aquí, y que vuelve a poner en el debate, en el centro del debate, pues todo el tema de la regulación del discurso del odio en las redes sociales. Así es, y cambiamos ahora de tema, Rosa. Vamos a repasar unos mayores retos que afronta la sociedad francesa y Emmanuel Macron como el nuevo presidente. Recordemos que ganó la segunda vuelta de las presidenciales el día domingo. El aumento de la extrema derecha. Así lo aborda a Philippe Mariel en el New York Times y El País en su editorial. Eso es, empecemos por el New York Times, donde este profesor del University College de London dice que Francia ya vuelve a respirar tranquila después de haber descartado el hecho de que una presidenta de extrema derecha llegará al Eliseo, pero dice es prematuro celebrar. Dice, la democracia francesa nunca ha estado en peor estado de salud y compara los resultados de este domingo, recordemos, donde Macron obtuvo el 58,5% de los apoyos frente al 41,5% de Le Pen en el marco de un 28% de abstención con los resultados de 2002, cuando Jacques Chirac fue reelegido con un 82% de los apoyos frente al padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Dice que esta vez no sorprendió que Marine Le Pen, la candidata de Agrupación Nacional de Extrema Derecha, volviera a pasar a la segunda vuelta, que desde 2017 Macron ha perdido una oportunidad para, digamos, resolver las fracturas de la sociedad francesa. Dice, sus cinco años de mandato han estado marcados por el desprecio a la fiscalización democrática, la condescendencia por los pobres y la crueldad hacia los migrantes. Dice que los chalecos amarillos fueron una muestra de la profundidad, de la inquietud en el país y dice, lejos de ser una democracia modelo, Francia es un país que no se siente cómodo con el pluralismo, el multiculturalismo y el liberalismo político, una condición revelada por el constante ascenso de la extrema derecha. Por otro lado, el país, en su editorial, en el mismo sentido, dice que, si bien Macron reconoció que muchos de los apoyos que recibió este domingo no fueron por estar de acuerdo con sus políticas y su programa, sino para frenar a la extrema derecha, dice, ninguna democracia puede sobrevivir bajo esa lógica defensiva de resistencia y que el Ejecutivo francés debe responder al descontento de las mayorías sociales con políticas democráticas atrevidas. Pero es que, Raúl, en ese sentido destacar que para muchos fue un rayo de esperanza esa propuesta de Macron en campaña de, digamos, matizar esa reforma de las pensiones. Pero, sin embargo, Bruno Le Maire, el ministro de Economía francés, ya ha dicho que no descarta incluso utilizar el artículo 49.3 de la Constitución francesa para pasar esta reforma, un artículo muy controvertido porque a la práctica permite al gobierno validar un texto legislativo sin voto en el Parlamento. Vamos ahora a hablar de Ucrania nuevamente. Vamos con el Kiev Post, que resalta lo que dijo el ministro de Soraya ruso, Sergei Lavrov, que esto está a punto, digamos, al pie de una Tercera Guerra Mundial. ¿Qué tan ciertas son estas palabras y qué titula y qué dice el Kiev Post? Pues esperemos que esta sea una declaración un poco disuasoria, más que nada, de cara a esta reunión que está teniendo lugar en Alemania, donde más de 40 países debaten cómo apoyar con más armamento a Ucrania, entre otras cosas. Y queríamos terminar con el Moscow Times, que muestra imágenes de la celebración de la Pascua Ortodoxa en Rusia, en Moscú particularmente, donde se puede ver cierta simbología bélica, particularmente esta Zeta, de apoyo a las tropas rusas. Y es que recordemos, como ya hablamos aquí, que el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, defendió abiertamente la invasión rusa de Ucrania, incluso la clasificó de Guerra Santa. Gracias, Rosa, por toda la información, por esta revista de prensa del día de hoy. Nos vemos mañana con más. Pasamos a saludar a nuestro primer invitado del día. ¡Gracias!